Unreal Engine 5 es una de las herramientas de creación de videojuegos más prometedoras de esta nueva generación de sistemas que estamos viviendo con PlayStation 5 y Xbox Series XS. Esta nueva versión del conocido motor gráfico de Epic Games pretende revolucionar los videojuegos del futuro gracias a su capacidad de crear entornos hiperrealistas con un sistema de iluminación y un nivel de detalle de infarto. Cada vez son más los estudios que han optado por desarrollar sus próximos videojuegos en este mismo motor, como por ejemplo CD Projekt con el primer título de la nueva saga de The Witcher, Crystal Dynamics con la nueva entrega de Tomb Raider, Bioware con el próximo Mass Effect o Square Enix con Kingdom Hearts 4, el cual empezó su desarrollo en Unreal Engine 4, aunque en breve se actualizará a la última versión. Sin embargo, no solo los grandes estudios de la industria tienen acceso a esta potente herramienta, ya que Unreal Engine 5 es un motor que está disponible de manera completamente gratuita para que cualquier mortal pueda trastear con sus infinitas opciones. Relacionado con este punto, en un intento por exprimir al máximo sus posibilidades y de poner a prueba todo su potencial, no son pocos los aficionados que han dedicado parte de su tiempo a recrear algunos de los juegos más populares del mundillo en Unreal Engine 5, ya sea mediante cinemáticas, pequeñas secciones de gameplay o una combinación de ambas. Teniendo en cuenta que hay una cantidad considerable de recreaciones muy llamativas, desde Bandal hemos decidido realizar una recopilación de las que más nos han impactado. ¿Estáis listos para descubrirlas? Dentro vídeo. Bioshock fue uno de los videojuegos más originales que se lanzaron durante la primera hornada de títulos de la generación de Xbox 360 y PlayStation 3. Esta obra de ciencia ficción desarrollada por Irrational Games se desmarcó de otros lanzamientos gracias a una historia con una narrativa compleja y brillantemente contada. Sin embargo, no podemos negar que su impresionante ambientación en la ciudad sumergida de Rapture también fue uno de los puntos clave del éxito del juego. La recreación en Unreal Engine 5 que habéis estado viendo hasta ahora se beneficia de las características del motor para ofrecer un nuevo sistema de iluminación y unos reflejos que no podemos encontrar ni siquiera en la versión remasterizada que se lanzó posteriormente al mercado. De hecho, su creador ha actualizado en alta definición varias de las texturas que podemos encontrar en Bioshock Remastered, todo ello con la intención de imaginar una versión definitiva del título y favorecer al máximo la atmósfera de Rapture. El regreso de Silent Hill, ya sea a través de una secuela directa de la tetralogía original o de un remake de alguna de las entregas más veteranas, es deseado por muchos amantes del terror. A pesar de que en estas últimas semanas han surgido numerosos rumores que apuntan a un posible remake de Silent Hill 2 desarrollado por Blobber Team, creadores de Layers of Fear y de Medium, Konami no ha desmentido ni corroborado dicha información. Cansados de esperar nuevas noticias oficiales de la saga, un grupo de fans decidieron crear su propio remake del primer Silent Hill en Unreal Engine 5. En lugar de optar por una cámara longbro más actual, al estilo de Resident Evil 2 Remake, el equipo decidió recrear fielmente los planos fijos del juego original, así como su jugabilidad tipo tanque. En esencia, estamos ante el mismo juego que se puso a la venta para la primera Sony Playstation en 1999, aunque con un remozado visual que se beneficia de un mejor sistema de iluminación, sobre todo en entornos oscuros y de mejores efectos de niebla y partículas. El primer Metal Gear Solid es, indudablemente, uno de los títulos más influyentes de la industria de los videojuegos en general, no solo para el género de acción y sigilo. Pese a que el título recibió ya por 2004 un cuidado remake para Nintendo Gamecube conocido como The Twin Snakes, que supuso un salto técnico más que notable con respecto a la entrega original, hay ciertos fans que fantasean con una versión moderna para las nuevas consolas. Este fantástico remake del clásico de Hideo Kojima recrea el icónico primer escenario del videojuego, en el que Snake debe infiltrarse por unas alcantarillas. Esta recreación en particular trata de ser lo más fiel posible al material original, por lo que tanto la disposición de los enemigos como la propia escala del escenario son un calco del juego publicado en la primera Sony Playstation, aunque por supuesto con un lavado de cara espectacular. Aunque no se libró de cierta polémica por su final, Mass Effect 3 concluyó por todo lo alto una de las trilogías de ciencia ficción más queridas que nos han regalado los videojuegos. Este título de rol y acción en tercera persona desarrollado por Bioware cuenta con una más que decente remasterización incluida en Mass Effect Legendary Edition, aunque no nos negaréis que estaría genial recibir un remake en el futuro. Las imágenes que estáis pudiendo ver a continuación pertenecen a una reimaginación que cuenta tanto con una parte cinemática como de gameplay de una de las localizaciones más reconocibles por los fans acérrimos de la saga, la Estación Espacial Omega. Esta recreación exprime al máximo las posibilidades que ofrecen Lumen y Nanit, dos tecnologías del motor de Epic Games que permiten realizar un tratamiento más profundo de la luz e importar modelos con una cantidad sorprendente de polígonos. Las dos entregas de Portal son consideradas como videojuegos únicos en su especie gracias a su peculiar mezcla entre un espectacular diseño de niveles, puzles y un sentido del humor con cierto toque sarcástico. Ya que no parece que Valve tenga planes para desarrollar un remake de la primera parte en un futuro cercano, de momento nos tenemos que conformar con esta recreación en Unreal Engine 5. Queremos recalcar la palabra recreación, ya que a pesar de que el resultado es impactante, sobre todo por la implementación de algunos efectos de nueva generación como el trazado de rayos, no cuenta con una demo jugable. Aún así, no deja de ser un pequeño vistazo a lo que podría llegar a ser un remake de Portal si Valve decidiese revivir el clásico. Chrono Cross es un JRPG muy particular, ya que a pesar de que no cuenta con el mismo nivel de popularidad de otros grandes exponentes del género, lo cierto es que es muy querido por aquellos jugadores que le han dado una oportunidad. Hace apenas unos meses se lanzó al mercado de Radical Dreamers Edition, una apuesta al día del juego que no llegó a convencer del todo debido a un trabajo de remasterización más bien pobre y descuidado. Lo que más nos llama la atención de esta recreación en Unreal Engine 5 que hemos incluido en esta lista es que mantiene perfectamente la estética del original, aunque convierte los gráficos pre-renderizados en modelados en tres dimensiones. Desafortunadamente, solo abarca una porción de la aldea Arnie y su puerto, y nos deja con ganas de ver cómo lucirían los personajes y otras localizaciones en este potente motor gráfico. Grand Theft Auto by City es una de las entregas más queridas por los amantes de la saga más gamberra de Rockstar Games. El juego recibió hace apenas unos meses una cuestionable remasterización que se incluyó en la colección de GTA The Trilogy de Definitive Edition, motivo por el cual algunos fans se pusieron manos a la obra para tratar de recrear el juego con unos gráficos actuales más cuidados que los que podemos encontrar en el recopilatorio oficial. Partiendo de esta misma premisa, nació esta impresionante recreación que no solo nos entra por los ojos gracias a un más que evidente salto técnico en comparación al original, sino por sus espectaculares secuencias de gameplay. Desde luego, una demostración que deja en evidencia el pobre trabajo realizado en GTA The Trilogy, aunque cabe destacar que solo se trata de un concepto no jugable. De manera similar al caso anterior, encontramos esta cuidada recreación de Grand Theft Auto San Andreas en Unreal Engine 5, la cual también sirve el propósito de demostrar que es posible realizar un mejor trabajo a la hora de modernizar el apartado técnico de un clásico tan querido por los jugadores. Puede que las imágenes de esta versión más realista de Grove Street sean muy llamativas, aunque como en el caso anterior, es mejor no hacerse ilusiones ya que se trata de una simple recreación no jugable. Ahora bien, demuestra de nuevo que si un grupo de artistas es capaz de alcanzar este nivel, Rockstar no solo puede igualarlo, sino que es capaz de ir mucho más allá. Y para cerrar el círculo de la saga no podía faltar la recreación de Grand Theft Auto 3, la entrega en tres dimensiones más veterana de la saga. Esta recreación está hecha por el mismo equipo que se encargó de las dos anteriores, por lo que el nivel de calidad es bastante similar. De nuevo, estamos ante una recreación que no es jugable, aunque es un gustazo ver algunas de las calles de Liberty City con la potencia del motor. No son pocos los fans de Red Dead Redemption que quieren que Rockstar Games desarrolle una remasterización o un remake del que es uno de los juegos ambientados en el salvaje oeste más aclamados de la historia del medio. Lo más sensato de cara a un remake sería tomar el apabullante apartado gráfico de la secuela como referencia o algunas de las imágenes que estáis pudiendo ver en estos momentos. Esta fantástica recreación en Unreal Engine 5 nos muestra un modelo completamente renovado de John Marston, quien cuenta con unos rasgos faciales mucho más marcados y un rostro mejor definido que en el juego original. Además, también nos enseña un ligero vistazo de cómo se verían algunas grandes extensiones del desierto, un gran bosque o un pueblo, aunque lastimosamente nada de lo que vemos es jugable. Death Stranding, que es uno de los videojuegos más especiales que ha desarrollado Hideo Kojima en toda su trayectoria por su compleja historia, algo que es una seña de identidad del autor japonés, además de por su curiosa ambientación. En este título nos vemos obligados a recorrer grandes extensiones de tierra que no cuentan con demasiados puntos de interés como otros juegos de mundo abierto, aunque nos obligan a estrujarnos la cabeza si queremos llegar del punto A al punto B. Esta recreación de Death Stranding se centra, sobre todo, en recrear los entornos con un nivel de detalle impresionante. De hecho, sorprende ver que algunos de los elementos del escenario como el musgo o las rocas no pierden detalle cuando la cámara se acerca ligeramente. En la misma línea que otros ejemplos que os hemos destacado, esta recreación de Dragon Age no es jugable, aunque nos invita a recorrer algunas de las zonas más icónicas del RPG de Bioware con un apartado técnico de escándalo. En este video, que está planteado como si fuese una visita guiada, seguimos al personaje protagonista del trailer de presentación del motor mientras nos deleitamos con paisajes de todo tipo, desde campos bañados por la luz de un bello atardecer hasta zonas heladas. Cyberpunk 2077 es uno de los juegos que más división han causado en estos últimos años, ya que hablamos de un título que cuenta con una muy buena base, aunque fue lastrado por las numerosas promesas incumplidas de sus responsables y un desastroso lanzamiento en Playstation 4 y Xbox One. A pesar de que a nivel técnico es más que aceptable, lo cierto es que está bastante lejos de lo que prometieron sus primeros trailers, aunque para ser justos hay que decir que el parche que recibió para las consolas de nueva generación mejoró ligeramente este apartado. Aún así hay quienes siguen descontentos con el resultado de este juego y han tratado de imaginar cómo luciría una posible secuela usando como herramienta el nuevo motor de Epic Games. Esta recreación trata de solventar algunas de las mayores quejas vertidas hacia el título, como la sensación de vacío de sus calles o el poco nivel de detalle de algunos exteriores. La quinta entrega de la saga Fallout está entre los planes de Bethesda, aunque esta tardará en llegar puesto que el estudio está priorizando el desarrollo de otros juegos como Starfield o The Elder Scrolls VI. La franquicia nunca ha destacado por su apartado técnico, el cual siempre ha sido más bien discreto y algo desfasado en algunos casos, aunque es un aspecto que estamos seguros de que cambiará con esta futura entrega. Mientras esperamos, podemos disfrutar de algunas recreaciones como esta que os traemos hoy. De nuevo, al igual que os hemos destacado en otros casos, esto se trata únicamente de un concepto, aunque consigue capturar francamente bien la estética de los escenarios post-apocalípticos que tanto caracterizan a la saga. A pesar de que Nintendo realizó un gran trabajo con The Legion of Zelda Ocarina of Time 3D, el remake para 3DS de uno de los juegos más importantes para las aventuras en tres dimensiones, no son pocos los fans que tratan de recrear el clásico de Nintendo 64 con los motores más potentes de la actualidad. En el caso de esta recreación nos encontramos algunas de las localizaciones más icónicas del título como el Templo del Tiempo o la Ciudadela de Hyrule, con un aspecto fiel aunque técnicamente superior. Además, cuenta con un sistema de iluminación dinámica y es totalmente jugable, un detalle con el que no cuentan todas las recreaciones de este mismo estilo. Eso sí, a pesar de que gráficamente llama la atención, le falta un pequeño toque de dirección artística. Assassin's Creed es una saga que siempre ha destacado por la gran atención al detalle que demuestran los equipos de Ubisoft a la hora de recrear las ambientaciones de diferentes épocas históricas. Se sospecha que la próxima entrega de la popular franquicia, que ha sido bautizada provisionalmente como Assassin's Creed Infinity, podría ser un juego como servicio ambientado en una gran variedad de épocas, entre las que podríamos encontrar algunas ya exploradas en anteriores juegos y otras completamente nuevas. Sin duda alguna, Japón es una de las opciones preferidas por el creador de esta fantástica recreación que nos ha dejado sin palabras. No solo es que los escenarios estén recreados con un mimo espectacular, sino que también nos deja disfrutar de algunas secciones de gameplay que cuentan con una interfaz. La saga Dark Souls destaca por el enorme desafío que presentan sus jefes finales, por la manera de contar sus historias mediante el entorno y por su increíble ambientación, entre muchos otros aspectos. Sin embargo, en lo que no destaca especialmente es en su apartado técnico, el cual no es malo aunque cuenta con pequeños defectos aquí y allá. A pesar de ello, esto podría cambiar de cara a un futurible Dark Souls 4 desarrollado para las nuevas consolas. Esta recreación, que cuenta tanto con secuencias cinemáticas como de gameplay, nos plantea un futuro Dark Souls 4 con una ambientación mucho más luminosa y colorida que anteriores entregas. Skyrim es conocido por ser uno de los videojuegos que más ports y reediciones han recibido en toda la historia. A pesar de que la Anniversary Edition cuenta con un apartado técnico más polido, lo cierto es que se pueden apreciar algunas costuras debido a que el juego ya tiene más de 10 años a sus espaldas. Esta recreación de Skyrim en Unreal Engine 5 toma como referencia a Western Watchtower, un lugar muy conocido ya que en él se desarrolla una de las primeras batallas de dragones del juego. Por desgracia, aunque esta recreación es visualmente muy llamativa, no presenta ningún elemento de gameplay, por lo que no ayuda a que nos hagamos a la idea de cómo se vería un futurible remake en Unreal Engine 5. ¿Sois de los que esperan como agua de mayo una secuela de Bloodborne? Este videojuego de From Software desarrollado exclusivamente para PlayStation 4 se ha ganado muchos seguidores gracias a su impactante diseño de jefes finales y ambientación gótica. Puede que no sea un título que destaque especialmente en lo técnico, aunque es innegable que cuenta con mucha personalidad y que sus localizaciones son atrapantes como poco a pesar de las limitaciones del motor. En vista de que la secuela parece estar lejos de ser una realidad, unos aficionados lo imaginaron haciendo uso de la potente herramienta de Epic. Esta demostración no cuenta consecuencias de gameplay, aunque en ella podemos apreciar algunos escenarios sombríos muy similares a los de la primera parte. También podemos apreciar localizaciones a plena luz del día, algo que es bastante extraño de ver en el primer juego que se desarrolla mayoritariamente de noche y en interiores poco iluminados. Far Cry 3 es uno de esos videojuegos que nos voló completamente la cabeza por su salvaje jugabilidad, el carisma desbordante de Bass Montenegro y, por supuesto, por su impactante ambientación en un archipiélago repleto de bellas playas paradisíacas y frondosas selvas repletas de peligros. Lo cierto es que este mundo abierto de Ubisoft ha aguantado realmente bien el paso del tiempo, pero aún así hay quienes han querido imaginar cómo luciría un remake desarrollado en Unreal 5. El resultado final de esta recreación es francamente espectacular. Las playas de Far Cry 3, así como ciertos elementos del entorno como las palmeras, lucen muy bien y hasta hay ciertos planos en los que se roza el fotorrealismo. Un detalle que nos ayuda mejor a hacernos a la idea de cómo podría lucir un remake oficial es el hecho de que se ha incluido la interfaz original, así como un personaje sosteniendo un arma. Need for Speed Most Wanted es muy probablemente uno de los juegos de conducción arcade más disfrutables que se lanzaron durante la generación de PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii. Hablamos de un reinicio cuidado hasta el más mínimo detalle, desde su jugabilidad hasta su impecable sensación de velocidad. Most Wanted gustó mucho entre los aficionados al género, aunque por desgracia aún no hemos tenido la oportunidad de disfrutar de una secuela directa de este título desarrollado por Criterion Games. En este breve concepto de lo que sería la secuela, sus creadores han exprimido al máximo las características que ofrecen Lumen y Nanith para crear escenarios muy cercanos a la realidad y con algunos elementos como los reflejos que quitan el hipo. Eso sí, al igual que otras recreaciones que hemos incluido en este vídeo, esta creación desarrollada en Unreal Engine 5 no cuenta con secciones jugables. Y hasta aquí nuestras recreaciones favoritas en Unreal Engine 5. ¿Cuáles son las que más os han gustado? ¿Habéis visto por ahí alguna que nos hayamos podido dejar? Podéis comentar vuestras impresiones y compartir otras recreaciones en la caja de comentarios.